hola hola qué tal amigos de entrebola muy buenas tardes son las seis y cuarto de la tarde estamos en vivo desde las instalaciones del estadio de matutes alrededor para ser más exactos entre isabella católica con girón aptao estamos en vivo acá el que les habla carlos y pan que viene a realizar perdón la cobertura correspondiente del duelo entre alianza lima versus la universidad césar vallejo duelo a efectuarse a las 8 de la noche encuentro válido por la jornada 6 del torneo peruano del torneo apertura de la liga 1 no hasta el momento van bueno alianza completaría la jornada seis y ya tendría los 13 encuentros o bueno completarían no las las 13 fechas que se están disputando hasta el momento hace un momento hace cinco minutos hemos visto que la delegación de la universidad césar vallejo llegó al estadio alejandro villanueva más conocido como el estadio de matute ya llegó al estadio el equipo norteño con la cabeza como se dice al mando de el entrenador sebastián el loco abre uno para todos aquellos seguidores de entre bolas estamos en vivo en el girón isabella católica con el cruce adaptado y ahí están los hinchas un dato hace aproximadamente 40 minutos alianza lima sacó un comunicado vamos por parte hay que tener en cuenta que primero el 10 de mayo la policía nacional del perú había inhabilitado como se podría decir o no iba a dar las garantías del caso para que la tribuna popular sur lugar donde se encuentra el comando sur y toda la barra bueno todos todos los integrantes partes del comando sur quede inhabilitado la tribuna sur esto obviamente por los enfrentamientos entre mismo hinchas por distintos bandos por la grisca bronca pelea que se produjo en el encuentro en la previa no en el encuentro ante carlos manucci no pero ahora prácticamente que se podría decir cinco y media de la tarde por ahí el conjunto blanquiazul sacó un comunicado en donde se había levantado la inhabilitación o sea en pocas palabras la tribuna sur volvía a estar habilitado para este encuentro y bueno según nos comenta nuestro colega alfredo casa más conocido como machito como mamanchura también lo conocemos nos mencionó de que hay poca gente que está ingresando pero lo que sí tengo la información es de que la gente va a estar a los alrededores o sea prácticamente aquellos hinchas de alianza que han estado ya en la tribuna sur no van a tapar el logo el escudo de alianza lima que está ubicado en la sur no sino se van a ubicar a los costados porque hay poca poquísima gente que está ingresando en otros encuentros esto era de verdad era uno querido o sea había gran cantidad de hinchas junto blanquiazul hay pocos hinchas la mayoría de los hinchas tengo entendido que están yendo a la tribuna oriente y o norte no así que este es el panorama amigos seguidores de entre entre bolas y dicho sea de paso hay una alineación que de verdad me sorprende a me sorprende bastante porque no sé después de cuántos partidos hernán marcos vuelve al equipo titular al igual que cristian cueva creo que es la segunda vez que va a ser titular al adino pero en esta oportunidad chichos a la segunda información de manejo va a estar desde el arranque no el 11 prepararía chicho sería de la siguiente manera no con sarabia perucci montoya migues bayón jairo concha andrade cueva reina y hernán barco ese es el 11 que pondría chicho sala para el duelo ante la universidad césar vallejo no aún no tenemos el 11 o lo que se vocea no del 11 del conjunto trujillano del equipo poeta pero siendo no su jugador más desequilibrante jorleis me un jugador que viene si no me equivoco de arabia saudita bueno estuvo en el conjunto trujillano fue arabia saudita lo jalaron no me acuerdo el nombre del equipo regreso y pues es una de las figuras del conjunto trujillano al igual que el portero carlos grado nos saludos para todos nuestros amigos que se van enganchando en la transmisión de entre bolas alberto diego a damián torres a irwin gordillo a miguel ángel a juan román honorio a césar mejía a iván a carlos al leoncito infantes a luisín sánchez se saluda desde iquique chila arriba alianza dice saludos para jordi valencia masa y en mi casilla dice a qué hora juega alianza lima a las 8 de la noche saludos para luis vilcatoma luisin sánchez a rolando raúl a johnny sol orsan y mi pastor y con nada me faltará a salvatore valdivieso a johnny francs medina por los bambos grones jaime ayala leider altamirano saludo de jaén arriba alianza hoy ganamos dice ya freddy torres y a todos nuestros amigos que se van enganchando a la transmisión de entre bola nos compartan denle like comenten a ver cómo queda el conjunto de alianza lima que en la actualidad marcha en el primer lugar con 30 unidades con un partido menos que se va a realizar el día de hoy seguido de universitario deportes que tiene 28 de ganar alianza lima haría 33 y le sacaría cinco puntos de ventaja al conjunto crema que se queda con 28 teniendo en cuenta que la siguiente jornada alianza lima va a la ciudad de arequipa para jugarán de fútbol club melgar que de verdad no la pasa nada bien perdió creo que 5 a 1 contra patronato por la copa libertadores un equipo de segunda o que marcha en la segunda división del torneo de nacional de argentina y pues la verdad que de que se fue néstor lorenzo este equipo erequipeño no la vea ya no la vea como algunos señores que están por acá en plena transmisión ya no la ven ya así que el encuentro ante melgar va a ser muy reñido muy reñido muy complicado y pues con una plaza de arequipa difícil hay que tener en cuenta que en la primera final del año pasado donde alianza consiguió el bicampeonato perdieron por 1 a 0 pero obviamente la previo todo lo que se está hablando de los arequipeños fútbol fue brutal pero ahora juegan por una jornada más creo que los con el equipo tiene aún esa ese saborcito no debe haber perdido la final pero bueno ya pasó alianza fe y campeón y alianza la siguiente jornada si no me equivoco si la memoria no me falla jugaría ante melgar en la ciudad de a todos aquellos en bienvenidos hoy alianza forma con sarabia perú y montoya migues bayón jairo concha andrade cueva reina y hernán barcos después de cuantos partidos no el pirata vuelve de titular al parecer le están dando un poco de descanso a pablo sabat chichos a los que está bien creo que sabat el eje que como lo llaman de pieza fundamental en este equipo hay que tener en cuenta que si no me equivoco la siguiente semana hay copa libertadores creo yo hay copa libertadores alianza anima juega contra atlético mineiro acá en línea si no me equivoco y pues está ahí nada más está ahí tiene cuatro unidades en la tabla de posiciones marcha en el segundo lugar de su grupo así que las chances están intactas para el conjunto blanque azul en la copa libertadores que bueno ganó después de varios años bueno ganó un encuentro en un torneo internacional a ver qué dice alex o la entregó a la salud desde pucalpa que es del jale de trauco él no puede ser en alianza bueno son rumores son rumores ahora que se está mencionando que se adelantó hasta antes de que termine la jornada bueno antes que termine el campeonato de apertura que ya los equipos peruanos pueden realizar jales son rumores así como en cristal dicen que el cristal quiere a carlos vaca el delantero colombiano que jugó en sevilla en el villarreal bueno son rumores no son son rumores como se dice la canción a oscarcito villanueva saludos a quien más por ahí a miriam luza jonathan contreras a ronaldo zapata santos toribio juan castilla todos a todos que dice jonathan no estás perdida perdón es contra libertad perdón 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 es contra libertad claro es contra libertad el encuentro de la la próxima semana si no me equivoco contra libertad está bien corrijo mis disculpas del caso gracias a él a nuestro seguidor que nos ha hecho la corrección roger guayanes que dice a ver vamos alianza hoy ganamos a ver por ahí bueno la corrección gracias a jonathan aguilara gracias gracias a meterle una estrella a ver también no mentira gracias gracias como les iba diciendo no como las adelante se habilitó hace menos de una hora la tribuna popular sur hay poca gente que esté ingresando hay poca gente que está enterada de ello de verdad poquísima porque el 10 de mayo la policía la dirigencia de alianza de que quede inhabilitada por los problemas por la triunfuga que se produjo en la previa de este encuentro ante carlos manucci pero en la previa ante carlos manucci una pequeña pelea acá en la tribuna sur y pues esto obligó a que quede inhabilitado por el momento pero bueno hace menos de una hora fue habilitada nuevamente la tribuna popular sur pero hay poquísima gente poquísima de verdad que se ingresan antes la verdad esto fuera un loquerío antes no ni la pista se notaba ni la pista se nota como se le digo todo pero bueno ahí están también las técnicas ahí ingresando la barra de alianza lima los hinchas ahí me veo varios niños familia entera niños niñas jóvenes jovencitas bueno hay de todo acá ingresando al estadio alejandro villanueva estoy ubicado como lo repito en isabella católica en isabella católica con girón aptado no ya llegó el conjunto de la césar vieja bueno alianza lima concentra acá nada más en su villa íntima como lo conoce y pues ya en breve nada más una hora y media exactamente se va a realizar el encuentro entre el conjunto blanque azul ante la universidad césar vallejo no que presenta varias novedades el conjunto blanque azul en la uncena no con sarabia peruchi montoya migues bayón con chandrade cueva reina y hernán barco no es la uncena que pone hoy el chichos alas para el encuentro de esta noche así que les pido a nuestros amigos de entrebola que sean enganchados a la transmisión vamos a volver en breve desde la esplanada de la tribuna desde la desde la esplanada no de la del estadio alejandro villanueva así que sigan pendientes de las transmisiones en nuestras redes sociales y en nuestras diversas plataformas no sólo con la previa sino también con la fotografía y las declaraciones post partido